hola que tal muy buenas buenos días un accidente se registró la mañana de este viernes aquí en el municipio de tapachula donde una persona resultó con lesiones de este vehículo nissan con placa cw cn 3109 nissan de color negro se desplazaba de tapachula a huixla a la altura del ejido poster rojo el vehículo queda impactado por un autobús de conocida empresa que lamentablemente hace corte de circulación no detiene su marcha y se da a la fuga esto se registró aquí en el municipio de tapachula sobre la carretera que comunica hacia huixla a la altura del ejido poster rojo por fortuna sólo una persona resultó con lesiones que ya fue atendido por paramédicos de protección civil no hay necesidad de trasladarlo a una institución aquí está siendo atendido mientras que el responsable que hizo corte de circulación se da a la fuga después de ocasionar este percance ya fue atendido el conductor de este vehículo que se quedó de esta manera con daños eh pues de daños totales a la unidad del cual ya están a la espera de que arribe personal de la guardia nacional quienes se harán cargo de realizar las investigaciones correspondientes a este lamentable accidente que se registra aquí en el municipio de tapachula hay que decirlo es un vehículo de una empresa ensambladora que presentamente hace el corte de circulación no detiene su marcha y se da a la fuga con rumbo desconocido una persona lesionada y daños materiales por varios miles de presos es lo que deja este accidente sobre la carretera tapachula nosotros nos vamos a despedir de esta transmisión por tiktok hasta la próxima y y y y y y